La Universidad Autónoma de Guadalajara cuenta con la Cámara de GESEL, que es un laboratorio que permite estudios cualitativos a través del trabajo grupal, donde se escuchan las opiniones de los participantes y se analizan comportamientos de actitudes a través de la observación. Esta cámara se encuentra conformada por dos ambientes, separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos de audio y video para la grabación de las diferentes actividades. La Cámara de GESEL es utilizada esencialmente para el análisis de conceptos teórico-prácticos en áreas como psicología, medicina, educación, marketing y desarrollo humano. Aquí podrás realizar estudios sobre el comportamiento humano a través de entrevistas en un ambiente controlado, así como tener una amplia visión de nuevas herramientas que podrás utilizar en tu desarrollo profesional. La Cámara de GESEL